Gracias Oscar, cambiamos de tema y ojo a esta alerta que se genera en el ideal y es que el fenómeno del niño en Colombia podría durar más de lo esperado. En principio se creía que se iba a extender hasta el mes de abril del próximo año, pero ahora durará dos meses más. La costa caribe sería una de las zonas más afectadas. El fenómeno del niño sería más fuerte y duraría más tiempo que lo estimado en un principio. Esperamos que se termine de consolidar durante este segundo semestre del 2023, las probabilidades están superiores al 95%. Con una temporada de sequía hasta junio del 2024 son varios los sectores que se verían afectados. Cuando estamos en el fenómeno del niño, según las condiciones más fecas, esto es como un ambiente propósito para que ocurran también los incendios forestales. Las temperaturas del océano pacífico ecuatorial se calientan anormalmente. Este fenómeno puede provocar una serie de efectos negativos en el medio ambiente y en la sociedad a través de impactos negativos en la agricultura, la pesca y el turismo. Por medio de sequía, aumento de incendios forestales y cambios en los patrones de viento y temperatura. Se espera que la mayor intensidad del fenómeno del niño se sienta en diciembre de este año. Y las zonas del país que podrían verse más afectadas son los departamentos de Bolívar, La Guajira, Cesar, Magdalena y Archipiélago, San Andrés, Providencia y Santa Catarina.